Moneros como Elio Flores, Ahumada, El Fisgón, Gabriel Vargas, El Chango Cabral, Magú y Kempch, entre muchos otros, forman parte del Museo Emblemático de los Caricaturistas Mexicanos que se inauguró en la estación Zapata de la línea 12 del Metro. Sí, en realidad no se puede concebir la historia de este país sin la caricatura. La caricatura ha venido a la par con todos los movimientos sociales que se han dado en nuestro país. Parte de ello está al inicio del pasillo donde se muestra parte de lo que se publicó hace mucho tiempo. No es la intención de hacer un museo, pero sí una galería en donde la gente pueda ver cuando menos algunas caricaturas de esa época. El espacio da paso a la creatividad de 200 artistas gráficos que muestran sus trabajos de momentos históricos vividos en el país. Materiales que fueron difundidos en revistas y periódicos de la nación. Se lograron juntar 200 autocaricaturas. Esto quiere decir que son caricaturas o bien que se han hecho a sí mismos o bien que algunos otros caricaturistas les han hecho a los caricaturistas y se lograron juntar 200. Quiero pensar que prácticamente con eso están cubiertos todos los caricaturistas de diferentes épocas porque hay muchos caricaturistas que ya no están con nosotros y ahí está su caricatura, por supuesto. Esta es la tercera muestra temática que se instala de manera permanente en el sistema de transporte colectivo Metro para hacer más entretenido y cálido el viaje de los miles de usuarios. Hay un poco de historia de muchas cosas. Vamos a ver en el techo de los pasillos, por ejemplo, suplementos, libros, caricaturas, perdón, portadas de algunas revistas de humor. También algunas ya desaparecieron, algunas emblemáticas como La Garrapata, como El Hijo del Aguizote, como todas estas revistas que hicieron historia en la caricatura mexicana. La verdad es que de veras no dejen de venir aquí al Metro Zapata, se la van a pasar bien. A la gente que le guste el arte va a ver, realmente la selección de los zapatas son obras de arte, son caricaturas, pero son obras de arte las que nos mandaron los compañeros. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.